Consejo de Administración Legislativa analiza dictamen de la Corte Constitucional sobre el proceso de juicio político contra vicepresidente Jorge Glass. Activista Fernando Villavicencio entregó en la Asamblea documentación sobre presunta corrupción en preventa petrolera a China y Tailandia. Pleno de la Asamblea resolverá este miércoles objeción parcial de la Ejecutiva Proyecto de Ley para la Reactivación Económica. Los medios legislativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Martes 26 de diciembre de 2017, saludos cordiales amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TBL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tbl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, se instaló en sesión hace pocos minutos para conocer el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional respecto del trámite del juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Mariela Logroño nos amplía la información en el siguiente reporte. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Como primer punto en la agenda del Consejo de Administración Legislativa, CAL, consta conocer el dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional el pasado día jueves al que también se adjunta una resolución del pleno de este organismo. Esto con respecto a dar paso al juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Recordemos que este pedido lo hizo el asambleísta por creo, Roberto Gómez, por segunda ocasión. En la primera oportunidad, este pedido fue archivado al interior del CAL. Antes de esta reunión, previamente, el asambleísta Luis Fernando Torres se refirió al proceso que debe seguir la Asamblea Nacional una vez que analice detenidamente este dictamen. Para que el Consejo Administrativo de la Legislatura traslade la resolución de la Corte Constitucional a la Comisión de Fiscalización, la resolución debe ser leída en el Consejo Administrativo de la Legislatura, comentada y luego con el voto que corresponda trasladada a la Comisión de Fiscalización. No se trata simplemente de que llega la resolución y sin leerla se la pasa. Este 2 de enero se cumpliría los 90 días con respecto al abandono de cargo del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Este tema justamente generaría debate al interior de la Asamblea Nacional. Según el asambleísta Luis Fernando Torres, será el presidente de la República quien dé paso a este abandono de cargo y a su vez pueda enviar la terna respectiva para elegir al segundo mandatario. Sin embargo, también se puede interpretar que el propio presidente podría declarar el abandono que da como resultado la falta definitiva para que puede estar habilitado el presidente Moreno a presentar la terna. Como antecedentes, cabe recordar que una vez que se conoció esta trama de corrupción con empresa brasileña Odebrecht, el pasado 3 de agosto el presidente de la República, Lenín Moreno, procedió a cesar defunciones y retirar defunciones al vicepresidente de la República, Jorge Glass, mientras que el 2 de octubre fue trasladado a la cárcel número 4 de la capital de los ecuatorianos. Nosotros estaremos aquí pendientes en el hall del salón del Pleno Nela Martínez para conocer detalles de las resoluciones que adopta el Consejo de Administración Legislativa Cal hoy en sesión. Buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte y ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tendría al menos cinco días para recibir las pruebas de cargo y descargo para sustentar su informe sobre el juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, claro está, en función de lo que resuelva esta tarde el Consejo de Administración Legislativa Cal. Ricardo Bravo dialogó con los legisladores sobre el trámite que deberá seguir el documento luego que la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad. Tenemos las impresiones. La solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, regresa a la cancha de la Asamblea Nacional. Una vez que la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad, ahora es el Consejo de Administración Legislativa que deberá remitir la solicitud a la Comisión de Fiscalización. Así lo detalla la legisladora María José Carrión. Porque lo que luego tiene que disponer el presidente de la Asamblea es que la secretaria, como secretaria de la Asamblea Nacional, notifique a la Comisión de Fiscalización sobre el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. De ahí se abre un plazo de hasta cinco días para que la Comisión de Fiscalización reciba tanto las pruebas de cargo como descargo, indica. Y la comisión tendrá cinco días más para elaborar lo que sería el informe para presentarlo al presidente de la Asamblea Nacional. Pero en la oposición se argumenta que la reunión del Consejo de Administración Legislativa, programada para la tarde de este martes, sí se podía omitir. Vilma Andrade hace el anuncio. Yo creo que hay que acelerar sin que atropellemos los procedimientos. Mientras que Patricio Donoso, del Movimiento Creo, critica que el juicio político no se lo haga antes de fin de año. Lo justo, lo lógico es que el vicepresidente sea enjuiciado políticamente en el seno de la Asamblea Nacional antes que cualquier otra forma de salir del cargo o dejar el cargo. Una vez que la Comisión de Fiscalización presente su informe, la ley de la función legislativa señala que será el pleno de la Asamblea que decida si archiva o da paso a la censura y destitución de Jorge Glass. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Cambiamos de tema. Con 4 mil hojas en mano, el periodista Fernando Villavicencio entregó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, una denuncia de supuestos actos de corrupción en la venta de petróleo a dos empresas de China y Tailandia durante el gobierno de Rafael Correa. Según esta investigación de Villavicencio, la deuda asciende a 19 mil millones de dólares, con un presunto perjuicio al Estado por los 2 mil millones de dólares. Funcionarios públicos inmersos en actos de corrupción, cuentas bancarias, transferencias, dinero en paraísos fiscales y varias irregularidades con dos empresas en China y Tailandia fue el sustento de la denuncia que presentó a la Asamblea Nacional el periodista Fernando Villavicencio, quien en manos del presidente de la legislatura, José Serrano, entregó 4 mil hojas, producto de una investigación de ocho años, a la que calificó como el mayor caso de corrupción en la venta de petróleo con estas empresas. A un grupo de poderosas empresas intermediarias, señor presidente, vinculadas a ecuatorianos, algunos de ellos relacionados con altos funcionarios del gobierno antes. En su fundamentación, Villavicencio aseguró que las pérdidas económicas son cuantiosas, resultado de la negociación petrolera encabezado por el gobierno de Rafael Correa. Allí dijo que los buques que salían con crudo del Ecuador, las entregaban luego, con una diferencia de cuatro dólares por barril, a empresas relacionadas con ecuatorianos que tenían vínculos. Y que le implica al país una deuda pública de alrededor de 19 mil millones de dólares. Para pagar esta deuda, que ha sido contratada con intereses que van desde el 7 al 8, 25%, se ha dispuesto en los mismos decretos ejecutivos del expresidente Correa que se pague con petróleo. Esta denuncia dijo ya es en conocimiento de la Fiscalía, pero a dos meses de presentar la respectiva documentación no tienen respuesta. Frente a ello, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se comprometió a analizar esta documentación. Vamos a proceder inmediatamente a hacer el ingreso de esta información y al mismo tiempo vamos a proceder a hacer un análisis específico en la presidencia. El titular de la legislatura además precisó que dicha información será remitida de manera inmediata a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento, ejerciendo el control político. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al Proyecto de Ley para la Reactivación Económica. Asimismo, en la sesión número 491 se conformarán dos comisiones ocasionales y tendrá lugar el debate de un proyecto de resolución que demanda una solución a la problemática de la Universidad Nacional de Loja. Fueron 16 las observaciones enviadas por el Ejecutivo al Proyecto de Ley para la Reactivación Económica. Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico, en su informe, recomienda al Pleno del Parlamento ratificarse en varios puntos, en la obligación de entregar información de abogados y contadores a la Unidad de Análisis Financiero Económico, así como también a la reducción de los costos de servicios bancarios. El tema que generó debate y que la Mesa resolvió allanarse es en lo referente al manejo de medios de pago electrónicos. El presidente de la República insiste que el dinero electrónico también lo maneje la banca privada. Hubo posturas divididas. Puesto que es la banca la que debería manejar los medios electrónicos. Nosotros no estamos para santificar un pacto que se ha hecho con la banca. Si la intención del Gobierno Nacional es incentivar el uso y la masificación de medios de pago electrónicos, eso va directamente relacionado con los costos. Asimismo, la Mesa Legislativa recomienda ratificarse en el texto original en lo referente a la proporcionalidad de la fijación de multas en materia de contratación pública sobre la procedencia de la expropiación de mercancías y los casos de defraudación aduanera. En la agenda de la sesión también consta la aprobación de la integración de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, así como una comisión ocasional para atender casos de personas desaparecidas. Como último punto, consta el debate de un proyecto de resolución que demanda la atención urgente a la actual problemática de la Universidad Nacional de Loja. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Respecto del veto del proyecto de ley económica urgente, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, manifestó que en los próximos días efectuará un encuentro con la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para proponer los costos que deberían regir en la banca privada por el uso de los medios electrónicos de pago. Si la ciudadanía aumenta el nivel de demanda de este tipo de servicios, sí se vería positivo que también tengamos una reducción. Dentro de eso, una vez que ya esté aplicada, que entre en vigencia la ley, nosotros como superintendente de bancos presentaremos un planteamiento de una revisión de los costos de los medios alternativos de pago. Estamos trabajando en las propuestas, estamos esperando que la ley salga aprobada, que ya vaya registro oficial y una vez que esté aprobada, poderlo presentar a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, quién es quien tiene la competencia para la definición de estas tarifas. Reconocer al pueblo quichua a Salazaca como patrimonio intangible del Ecuador es la resolución que propone el asambleísta Washington Paredes y que también será discutida este miércoles en la continuación de la sesión plenaria número 482. Esta resolución de cuatro artículos busca exhortar a los organismos de índole cultural para reconocer a este grupo étnico como uno de los más importantes de la provincia de Tunguragua. Salazaca es una parroquia del cantón de Pelileo, provincia de Tunguragua, ubicada en el centro de los Andes del Ecuador, en donde habitan aproximadamente 12 mil habitantes, en su mayoría pueblo indígena quichua, considerado uno de los grupos étnicos más importantes de la provincia, pues sus descendientes antiguos proceden de Bolivia y también de los puruaes. En ese sentido, como reconocimiento al bagaje cultural de la zona, el asambleísta Washington Paredes propone un proyecto de resolución enfocado en cuatro aspectos. Reconocer al pueblo quichua a Salazaca como patrimonio cultural intangible del Ecuador. Demandar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador la declaración y el registro al pueblo Salazaca como patrimonio. Exhortar al gobierno nacional del Ecuador, a través de instituciones de índole cultural, se incorpora al pueblo Salazaca en el calendario de festividades nacionales y a su vez se destinen recursos para la promoción y rescate cultural. Y exhortar al gobierno autónomo descentralizado parroquial de Salazaca adecúe su plan de desarrollo acorde a la presente resolución. En los argumentos del proyecto de resolución para reconocer a este sector del país, se menciona que el pueblo quichua a Salazaca se encuentra localizado en tres zonas principales, la primera en las comunidades de la parroquia de Salazaca, el segundo grupo se encuentra identificado en la región insular Galápagos y un tercer grupo en varias provincias del país. Pero además, se hace referencia a los sitios ancestrales que aún son conservados por este pueblo quichua, como el Cerro Sagrado Teligote, Chacanapamba, en donde se realiza el ciclo del corpus, la colina Quinjiurco, entre otros. La convocatoria para su tratamiento ante el pleno está prevista a las 12 horas de este miércoles. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro orden de la información, amigos, la Fiscalía Provincial de Pichincha anunció los cargos formulados en torno a la deflagración que se registró en el restaurante Toronto, al norte de la capital, y que dejó a siete personas heridas y dos fallecidos. Los cargos van desde homicidio culposo hasta la clausura de este local de comida. La Fiscalía no solo buscará procesar a los implicados en el caso de la explosión de gas registrada en el restaurante Toronto, al norte de Quito, sino también la reparación integral de las víctimas a causa del suceso. La Fiscal Provincial de Pichincha, Tania Moreno, anunció este martes que los cargos en contra de la persona natural y jurídica de dicho comedor se desprenden del concurso real de infracciones que se encuentra tipificado en el Código Penal Artículo 20. Según los elementos que se han recopilado de forma inmediata, se los acusa a los procesados por homicidio culposo con una pena de tres a cinco años, el almacenamiento indebido del gas licuado de petróleo, donde se establece la pena de uno a tres años, además de las medidas cautelares, es decir, prisión preventiva a la persona natural y jurídica. Las medidas reales tenemos las contempladas en el artículo 549, numeral 3, esto es la retención de las cuentas, en este caso, de la persona natural y de la persona jurídica. Y por último, como medida cautelar, es las contempladas en el artículo 550, numeral 1, esto es ya la clausura del local. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, explicó cuál sería el origen de la explosión en el restaurante Toronto, al norte de Quito. Fue una centralita de gas de la segunda planta, en el sector central sur de la misma. Esta deflagración se evidencia por la destrucción de la cubierta que genera, esto quiere decir que toda la fuerza de la deflagración sale hacia la parte superior. Arroyo agregó que se identificó que existían ciertos procedimientos o prácticas ilegales para controlar las fugas de los cilindros de gas. Y poder utilizarlos, como es el ingresar entre el vástago y la válvula de acceso rápido ciertos dispositivos plásticos de los cuales tenemos las evidencias y las fotografías respectivas. Los fiscales Iván Ron y Sandra Rosillo se refirieron a las acciones implementadas desde la institución durante el 24 y 25 de diciembre, tras la explosión. Inmediatamente procedimos a hacer una fijación de una serie de indicios, sobre todo de lo que es los videos, porque entenderíamos que si es que esta persona efectivamente, como se decía en ese momento, fue alertada. Se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra del ciudadano de nacionalidad china, que en este momento se encuentra ya con prisión preventiva. Según informó la Fiscalía, 30 días durará la instrucción fiscal en torno a este caso, donde también se investigará por qué se otorgó el permiso de funcionamiento de ese local situado junto a una bomba de gasolina. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Fiscalía, TVL Noticias 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 Zambrano, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Un seguro obligatorio de tener, obviamente, características de inocuidad más eficientes. Además del tratamiento de normativas, la mesa legislativa recibió de manera permanente en Comisión General, no solo a autoridades, sino a grupos sociales, quienes expusieron sus propuestas y dudas con respecto a irregularidades en el sector agropecuario, pesquero y acuicultor del país. Recordemos parte de estas visitas. No tenemos los recursos ni la tecnología. Como estilo de trabajo, que es la que va a gobernar en el Ministerio de Agricultura. Como temas pendientes para el siguiente año, la Comisión tratará en territorio el proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca, el mismo que busca derogar la ley de pesca de 1974, así como también el proyecto de ley para el desarrollo agropecuario. Que viene a regular ciertos temas encima de las demás leyes que son parte del sistema agropecuario en el país. En la mesa legislativa de más para el 2018, se abordará nuevas propuestas, como el proyecto de ley reformatoria a la ley que regula la producción y comercio del banano, plátano barra ganete y otras musasias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico Desarrollo Económico